¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haciendo? ¿A poco aquí venden tortillas, güey? ¿Eh? ¿Cómo cuánto tiempo tenían las tortillas ahí, oiga? Ay, mijo, tan hermoso, gracias. Ay, mijo, tan chulo, ahorita vas a ver. Y así es, mi mamá lo manda las tortillas, y el cabrón, horas. Pues seguramente ahí en el Ciber venden tortillas, ¿verdad, Tadiel? ¿Y pa' qué te ha dado la p...